Hay un anuncio interesante de este programa de becas que trae Go English y está por acá nuestro colaborador también y amigo Paco Hernández, ahora en la faceta, mi rey, director de Go English, además es el director y propietario de Go English, esta escuela de inglés muy muy importante además con muy buen nivel de inglés que podemos recomendarlo. ¿Cómo estás mi estimado? Bienvenido por acá ahora en la faceta de Go English. ¿Cómo estás mi rey? Mucho gusto saludarte, gusto saludar a todo el auditorio y promoviendo sobre todo eso, lo importante que es el idioma inglés. Nosotros ya tenemos 15 años trabajando directamente con la gente aquí en Sonora y en otros estados también, hemos abierto nuestras facetas, hemos logrado abrir nuestras aulas, damos clases en línea, damos clases a niños, damos clases a adultos, damos clases a empresas. Hemos tenido muy buenos resultados, tú eres uno de esos casos de éxito del Go English, me da mucho gusto compartir eso siempre y mucha gente más que nos está viendo también. Y en esta ocasión traemos un nuevo programa de becas que nos trae sumamente emocionados. Go English va a hacer partnership con una empresa que se llama Solar Network. Solar Network es una cadena de bloqueos centralizado que maneja criptomonedas, ellos tienen su propia criptomoneda. Para la gente que es muy escéptica cuando hablamos de criptomonedas y cuando nos referimos al término de criptomonedas o el Bitcoin o el Ethereum o todas estas nuevas tendencias que surgen ahora, es prácticamente el futuro. Solar Network está becando a 50 alumnos en Go English durante seis meses de manera completamente gratuita para ellos. Y lo interesante aquí es que Go English va a recibir el pago de estas becas en criptomonedas. Entonces, estamos abriendo nuestra forma de trabajar, estamos abriendo nuestro panorama, estamos abriendo nuestro criterio para de cierta manera darle paso al futuro. Entonces, yo creo que esta es la primera vez que una escuela, por lo menos que yo esté enterado, recibe el pago de colegiaturas directamente en Bitcoin. Hay algunas empresas mexicanas que ya manejan Bitcoin o que ya manejan criptomonedas y en nuestro caso vamos a ser la primera escuela que va a recibir el pago directo de nuestros alumnos por criptomonedas. A ustedes, dices. Nosotros lo vamos a recibir, así es. Los alumnos o la gente que esté interesada, lo único que tiene que hacer es mandar una solicitud por WhatsApp al número que va a aparecer ahorita en pantalla, 6622-337303. Pero van a ser becados al 100%. Van a ser becados al 100%. No tienen que pagar absolutamente nada. Solar Network, a través de su moneda SXP, va a hacernos el pago directamente a nosotros. Los alumnos lo único que tienen que hacer es registrarse para participar. Y eso, o sea, en un programa tan novedoso, o sea, 100%, ¿todo el curso? Seis meses van a estar becados y pueden aplicar por otros seis meses. El curso completo dura un año y medio, ya lo tenemos visto en GoEnglish eso. Depende mucho de tu nivel de inglés. Obviamente hay que hacer un examen de ubicación que tampoco tiene ningún costo. Y una vez ubicado el nivel en el que vas a estar y determinado el tiempo en el que vas a estudiar con nosotros, la beca que va a pagar directamente Solar va a entrar a cubrir toda tu mensualidad. ¿A quién va dirigido? Va dirigido absolutamente a todo público. Es decir, si yo soy un padre de familia y quiero estudiar, puedo hacerlo. Si soy un empresario, puedo hacerlo. Si tengo hijos que están batallando con el inglés en estos tiempos que están de regreso a clases, puedo inscribir a mis hijos, puedo hacer que participen mis hijos. Si yo estoy fuera de Hermosillo y quiero estudiar en línea, puedes aplicar a través de nuestro programa que es En Línea. Puedes hacerlo en nuestra escuela de Nogales, en la escuela que está en Guaymas, en las escuelas de aquí de Hermosillo. Podemos aplicar prácticamente en todas nuestras escuelas y En Línea también. ¡Gratis! ¡Gratis, totalmente! A ver, seis meses. A ver, tómale la palabra aquí a Paco. No todos los días viene con la billetera abierta. ¿A partir de cuándo se puede postular? A partir del día de hoy empieza el proceso de postulación. Vamos a empezar con 50 alumnos. El número es 6622-337303. Solamente hay que mandar un WhatsApp y se les van a explicar las bases de lo que se tiene que hacer. Hay que llenar un registro, hay que enviar un video solicitando la beca y prácticamente informarnos más. Y para la gente que quiera aprender más sobre el tema de criptomonedas o sobre el tema de cadena de bloqueo o sobre esta nueva industria o sobre este nuevo futuro que ya está aquí prácticamente, habrá que tener que tomar clases o incluso informarse sobre ellos. GoEnglish va a abrir sus aulas también para que la gente de Solar y de criptomonedas puedan venir a platicar y dar cursos gratuitos para que la gente que se quiera informar. ¿Hasta cuándo va a ser el deadline, la fecha? Cuando lleguemos a los 50 alumnos, cerramos bloque y empezamos en 6 meses más. Así es. Pues ahí está. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor? 6622-337303. Son 50 espacios gratis. ¡Gratis! ¡Ojo! Solar Network. Solar Network. Va a pagar a ti. Va a pagarnos a nosotros en criptomonedas. En criptomonedas. En cripto. Y ustedes lo van a devolver entonces a los ciudadanos. Y ya vio la modalidad aquí en Hermosillo, fuera. Y por supuesto, esa entrevista se sube toda la red a los que se quieran apuntar. ¿Algo más, mi rey, para cerrar? Es todo. Hay que apurarse. Son 50 lugares únicamente. Cualquiera puede participar. Y es algo que, bueno, estamos abriendo el futuro, viéndonos el futuro y prácticamente invertir en tu futuro, que es el inglés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además es una encuela muy buena. Nosotros nos sirvió mucho para practicar y lo vamos a retomar. Tienen maestros de nivel 100% recomendable. Gracias, mi estimado. A ti, mi rey.